Javi Records presenta 5 4 3 2 1 Welcome ladies and gentlemen Welcome Bienvenidos Bienvenidos Ya es hora de impresionarte Ya es hora de demostrar el poderío Abre tus oídos Dejate llevar Y vive la experiencia al máximo Imperial Quiero olvidarte Porque cara está el hueso que no estás Duele de a madre El saber que soy tu ex y nada más Quiero olvidarte Y que siga el imperio Guaguapan de león los ven a hacer Y siga el imperio Ya que yo No tengo tiempo de cambiar mi vida La máquina me ha vuelto una sombra amorosa Por tu felicidad Por tu felicidad Para que nunca sufrieras Entregarme completo A veces noches enteras Si pudieras mi amor Cambiar lo que pasó Para que te quedaras Para que te quedaras Junto a mi Toda una vida entera Es toda una realidad Produciendo éxito Porque viene haciendo historia Un grande Del jaripeo Mi compadre Luzo García Y su rancho El cementerio Y esto es El desalmado Burdito rancho El cementerio Maracando el estilo Con una nueva tendencia musical Y llenando todos tus sentidos Imperial de Guajuaba Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy Hoy Mi alma Y mi corazón Son Para ti Me sobran motivos Para amarte Por mi arte feliz Yo pondría de mi parete Dejaré que el humo Nos lleve juntos Amarte Contigo hasta el final del mundo Happy Records Nada de lo que antes Habías visto y oído Será comparado Con lo que hoy Experimé Porque no me merezco El beneficio De la duda Más No voy a agradecer Si acaso un día Me lo regalas Tú y yo No estamos Pa' estar Sufriendo Por estupideces Nos podemos arreglar Si todavía Te quedan Ganas Prepara tus oídos Y enfoca tu mirada En este escenario Queda con ustedes La banda Imperial de Guajuapan Y que seiga Y que seiga El imperio No 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 ¡Gracias!